Que bonita cumbia, esta cumbia que nos dice, nada mas y nada menos, para bailar y gozar, suelta los chacharrones, venga una cumbia bonita Vamos a gozar una cumbia exquisita con muchos amores, cumbia, dice, sabor, ahora una cumbia ¡Eso se llama Mariela! ¡Oyela! ¡Muchos chicharrones! ¡Mucho acordeón! ¡Muchos sabrosos! ¡Donde vayas Mariela, mi vida vas a acabar! ¡Donde vayas Mariela, mi vida vas a acabar! ¡Consumbrado! ¡No ocurra de pensar! ¡No importa que yo te quiera! ¡Pa' tu forma de pensar! ¡Échale! ¡A pesar de que te quiero! ¡Mariela, te puedes! ¿Qué dice? ¡Solo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Sale bonito! ¡A pesar de que te quiero! ¡Mariela, te puedes! ¡Sale bonito! ¡Solo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Ahora! ¡Rompe las cubetas! ¡La chinita de la curva! ¡O pura sagradísima! ¡Échale chipotes! ¡Candy! ¡Ahora! ¡Los compadres! ¡Dice! ¡Destructores de estrellas! ¡Dice! 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 ¡Echale cumbia! Cuando te vayas Mariela Con mi vida vas a acabar Cuando te vayas Mariela Con mi vida vas a acabar No importa que yo te quiera Cuando burro ha de pensar No importa que yo te quiera Pa' tu forma Venga sabor A pesar de que te quiero Mariela te puede Se llama Mariela Alias el famoso al fin Que nunca te hice sufrir A pesar de que te quiero Javi Rojas Javis Javis La bella Karen Que nunca te hice sufrir Rompelo Cumbia Se llama Mariela Pa' los siete vientos del Peñón de los Baños Un programa Con puros viniles Así si me gusta sabor Ya en cassette, ya en CD Ya cualquiera las tiene Quisiste dejarme Ajá Hay dejarme sin razón Siempre quisiste dejarme ¿Qué cosa? Hay dejarme sin razón ¿Cómo dice? Javis Javis Quieres marcharte Anda Música de la paraíso Tilo Ciudad de Sá Marcharte Anda a buscar ¿Cómo se llama? A pesar de que te quiero Mariela te puede ser ¿Cómo dice? Sonero y sándwich Ritmo peligroso Que nunca te hice sufrir Échale a lo bonito Me importa que yo te quiera Cuando burro a defensa Ahí está la rumbera Máila 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 Pa' tu forma de pensar Esa noche A pesar de que te quiero Mariela te puede ser El rey de la cumbia No me queda el consuelo Échale compadre Que nunca te hice sufrir ¡Ay nada más! A pesar de que te quiero Mariela te puede ser ¡Suena bonito! Solo me queda el consuelo Que nunca te hice sufrir Mariela ¡Ay nada más! Ya está bailando Sonido Sabor Y su esposa Échale Échale ¿Qué cosa? ¡Ay nada más! ¡Cómo me gustan esas cumbias! Eso es Colombia ¡Puro Colombia! Bienvenido Estás escuchando ¡Era verá que es la insomata! ¡Cabina! ¡Caja Prisa! ¡Sin tunez! ¡Ay dejarme sin brazos! ¡Ajá! ¡Siempre quisiste dejarme! ¡Ay dejarme sin brazos! Échale ese bocanei Y si ahora quieres marcharte Anda búscate otro amor ¿Qué dices? Y si ahora quieres marcharte Anda búscate otro amor ¡Sale bonito! A pesar de que te quiero Mariela te puede decir ¡Ah! ¡Todo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Venga el concierto de la cumbia! ¡A pesar de que te quiero! San Felipe de Jesús y los pelones ¡Dormita, nieto! ¡Todo me queda el consuelo! ¡Y sacando los tubos de Puerta Grande! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡¿Cómo?! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Echele Maestro Mata! ¡Mira aquel sabor! ¡Cómo suena! ¡Echele Manolito al Club Puerto Rico! ¡No importa que yo te... ¡Échele Manolito! ¡A tu forma! ¡Club Puerto Rico! A pesar de que te quiero ¡Eso! Mariela te puedes ¡Vámonos! ¡Solo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Hasta Mejado Marcito! ¡A pesar de que te quiero! ¡Mariela te puedes! ¡Ahí va! ¡Solo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Que Dice! ¡Dedícale ese tema! ¡Para el Presidente Zedillo! ¡Ese no es de Zedillo! ¡Aquí está para... ¡Sonido! ¡Sabor! ¡Echele Manolito! ¡Echele Sabroso! ¡Cumbia! ¡Siempre quisiste dejarme! ¡Ay, dejarme sin razón! ¡Siempre quisiste ser! ¡Se llama Mariela! ¡Ay, dejarme sin razón! ¡Échale! ¡Y si ahora quieres! ¡Ándale Miguelito! ¡Hasta Mejado Miguelito! ¡Y ve! ¡Si ahora quieres marchar! ¡Club! ¡Anda a búscate otro amor! ¡Los compadres! ¡A pesar de que te... ¡Échale Fili! ¡Mariela! ¡Todos los padrotes! ¡Todo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Qué bonita cumbia! ¡Para tu forma de pensar! ¡¿Cómo se llama? ¡A pesar de que... ¡Se llama Mariela! ¡Mariela te puede ser! ¡Échale! ¡Solo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Sol! ¡A pesar de que te quiero! ¡Mariela te puede ser! ¡Rompe los cueros! ¡Todo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Ahí te va el sabor! ¡Ah! ¡Fue, fue, fue! ¡Cumbia de Colombia! ¡Ahí va! ¡Échale Miguelito! ¡Hasta que se acaben los zapatos! ¡Esta noche la bodeguita del sabor! ¡El punto de los sonidos! ¡Está el tabo! ¡La Magdalena Pichuca! ¿Te quisiste dejarme? ¿Qué? ¡Ay, dejarme sin razón! ¡Mariela! ¡Siempre quisiste dejarme! ¡Vámonos, ojitos! ¡Dejarme sin razón! ¡Y si ahora quieres marcharte! ¡Anda, búscate otro amor! ¡Y si ahora quieres marcharte! ¡Anda, búscate otro amor! ¡Acaba de ser! ¡A pesar de que te quiero! ¡Se llama Mariela! ¡Mariela te puede decir! ¡Sólo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Vámonos, Rey de la Cumbia! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Vámonos! ¡Échale patín! ¡Vámonos, Rey de la Cumbia! ¡Repica esos tambores! ¡Repica esos tambores, bebo! ¡Nunca te hice sufrir! ¡Ay, no más! ¡A pesar de que te quiero! ¡Se llama Mariela! ¡Upa! ¡Sólo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Qué sabroso! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vámonos, Rey de la Cumbia! Estás escuchando sonideros.net Cabina, caja, pesas ¡Vámonos, Rey de la Cumbia! ¡Sabor! ¡Siempre quisiste dejarme! ¡Ay, dejarme sin brazos! ¡Mariela! ¡Siempre quisiste... Estas son las que le gustan al sonido sabor! ¡Dejarme sin brazos! ¡Últimos cueros! ¡A pesar de que te quiero! ¡Ahí está mi Cori Bolita! ¡Ahí va! ¡Sólo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡¿Cómo va?! ¡A pesar de que te quiero! ¡Mariela, te puedes! ¡Se llama Mariela! ¡Sólo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Ahí está para Cori! ¡Lano Hernández! ¡Ahí va! ¡Hue, hue, hue! ¡Colombia! ¡Destructores de estrellas! ¡Qué sabroso! ¡Échale, sonero y... ¡Santo! ¡Ellos son! ¡Siempre quisiste... ¡Ritmo peligroso! ¡Ay, dejarme sin brazo! ¡El tal Tavo! ¡Siempre quisiste dejarme! ¡Ay, dejarme sin brazo! ¡Se va, se va! ¡Y si ahora quiere marcharte! ¡Anda a búscate otro! ¡Se va, se va! ¡Y si ahora quiere marcharte! ¡Anda a búscate otro amor! ¡Cómo me gusta tocar las cumbias, sí señor! ¡Rompe los cueros, chicharón! ¡Rompe los cueros, bonito! ¡Nas te puedes ser! ¡Sabroso! ¡Solo me quedas tan suero, que nunca te hice sufrir! ¡Ajá! ¡Ay, va! ¡Rompe los cueros! ¡Pue, pue, pue! ¡Eso es cumbia de Colombia! ¡El famoso machorro! ¡Todo a ser que son dobleme! ¡Pura rumba caliente! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Qué sabrosa necesidad para Alex! ¡Y su ruferita! ¡Como! ¡Siempre quisiste dejarme! ¡Ay, dejarme sin brazo! ¡Oye, te digo necesidad para Eduardo de la Providencia! ¡A su compadre, Chico Güero! ¡En sin brazo! ¡Qué? ¡Y si ahora quiere marcharte! ¡Anda a búscate otro amor! ¡Ajá! ¡Y si ahora quiere marcharte! ¡Sandy y el sonero! ¡Ritmo peligroso! ¡A pesar de que te quiero! ¡Échale sabor! ¡Mariela te puede ser! ¡Ahí viene el maestro Mata para gozar! ¡Qué sabroso! ¿Qué dice? ¡Rompe esos cueros, Lucio! ¡Rompe esos cueros! ¡Nunca te hice sufrir! ¡Ay! ¡A pesar de que te quiero! ¡Mariela te puede ser! ¡Rompe esos cueros! ¡Solo me queda el consuelo! ¡La chica perea! ¡Canta y te sufrir! ¡La chica perea! ¡Oye! 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 ¡Chulo sabor! ¡Cumbias que no son exclusivas! ¡Pero no son tan manoseadas! ¡Esa es la gran diferencia! ¡Aya! ¡La gente pide a tocar chilo! ¡Solo me queda el consuelo! ¡Aya! ¡Aya! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡A pesar de que te quiero! ¡Mariela te puede ser! ¡Solo me queda el consuelo! ¡Que nunca te hice sufrir! ¡Rompelo! ¡Abró los ojitos! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Sabor! ¡Bajo! ¡Qué sabroso! ¡Échale! A pesar de que te quiero, Mariela te puede ser, solo me queda el control. ¡Como dice! ¡Allá! ¡Para el champ! ¡Eso! Juan Carlos Herera, Víctor Manuel Huerta, Elotes y Esquitos Locos. ¡Joljito en la bolsa y la colita de Sabadazo! ¡Sonido Olivares! ¡Campa 2 de Octubre! ¡Campa 2 de Octubre! A pesar de que te quiero, Mariela te puede ser, solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir. ¡Se va! A pesar de que te quiero, Mariela te puede ser, solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir. ¡Cumbias con sabor! Ya se va, ya se acaba, ya se acaba, la isla la rumbera, ¡vaya! ¡El mundo sonidero! ¡El mundo sonidero! ¡Sabor! En el chat le vamos a enviar saludos, porque la gente nos pide saludos en el chat, para hasta que el corazón deje de la Tiffin y los padrotes, Luisito Ramos Rodríguez, para el rato que nos acompaña, para Ferio García, cómo no, el chat está ardiendo, Antonio Luna, un saludo para el sonido espeluznante, mi compadre, cómo no, le enviamos un saludote cordial a él, a su esposa, la que paga. Nos vemos en su aniversario, sí, para Chema, un saludo para la maña y su esposa, Mari de Coaguisalza, para la bodeguita del sabor, cordial saludo para Lalo Hernández, estamos con ustedes. Buenas noches, música, que siga la música, música, hoy en especial, ¡ámonos! ¡Ah! Con que sí, este tema nos dice, el abaniquito de Arreal, ¡sabor, eh! ¡Sabor! ¡Suéltela! ¡Sabor! Enrique Lara, sonido maracaibo, ¡sodidos de Mayá! El Chambrotas, el Tampas, La Meche Ahora llegó el sabor de Centroamérica Recordando a Venezuela Échale Luisito Échale pa' el chanel Ya llegó Éder González Ése dedica a ser al bravo desde que inicia Bravo para ti Échale sabor Venga a la tropezita Súbele bonito Rumba Caliente Ahora Mucho sabor Centroamérica Para Checo y su bebé Échale mi Checo Ya lo hicieron Ya lo hicieron sonidero Voy por medio Abaniquito de Arreal Abanico, abaniquito, abanico de Arreal Abaniquito de Arreal Óyeme tú, bueno Abaniquito de Arreal Ahora llegó Centroamérica Ahora llegó Centroamérica Con sabor a Venezuela Ahora llegó Centroamérica Con sabor a Venezuela ¡Vamos! Yo soy por medio Abaniquito de Arreal Abanico, abaniquito, abanico de Arreal Abaniquito de Arreal Abaniquito de Arreal ¡Sigue! Hoy por medio Abaniquito de Arreal Hoy para Club Amistad Latina Abanico de Arreal Bienvenidos Vitoria de Arreal Con esta orquesta buena Tú puedes vocilar Vitoria de Arreal Ahora póngale lo bonito Ahora póngale por lo bonito Vitoria de Arreal Ahí va ¡Eso es! Centroamérica Con sabor a Venezuela ¡Vamos! Mira cómo se llama ¡Es la partidita de Arreal! ¡Cómo suena, mira! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! Abanico, 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 abanico de arrea Abanico, abanico de arrea Bienvenido, estás escuchando Sonideros.com Cadena Caja Pesas Sonideros.com Que bonito Voy por un medio Abanico, abanico, abanico de arrea Abanico, abanico de arrea Con esta orquesta buena Tú puedes vacilar Abanico de arrea Pero mira que sabroso, pero mira que sabroso Sigue, sigue Abanico de arrea El invitado especial Échale piano Cúmele, 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 cúmele Ahí va Ritmo Échale un quinto al piano Centroamérica Con sabor a Venezuela Sigue, sigue, sigue ¿Cómo dice que se llama? Abanico de arrea Abanico, 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 ab Y Giovanni Anda Giovanni Ahora si no me equivoque Ahora me debes una playera tuya Voy por un medio Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico Abanico, abanico Nos vemos en el cumpleaños de Sandy Serna Audio Lucio Sánchez Allá nos vemos Jimmy Montes Sabror El invitado especial Las teclas Las blancas y las negras Las prietas y las güeras Las saltas y las chafarras Ahí va Como dice Échale un quinto al piano Bebo Veinte dedos tocando ese piano En acción David el coqueto Chipotes El compadre Échale el último cachito Policiendo el último medio Abanico, abanico Abanico, abanico 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 Los magníficos de la soncha Los magníficos de la soncha Javier y Pilar Hoy Que sabroso Para el maestro Arturo Club Amistad Latina André maestro Destructores de estrellas Que sabor Música Con Centroamérica Y el sabor de Venezuela Con esta orquesta buena Tú puedes vocilar Pero mira que sabroso Pero mira que sabroso Pero mira que sabroso Allí está Mejado Lomar Sí Ahí te viene el piano Ahí nomás Mucha alegría Hasta para Colonia Caracoles El famoso Guarache Sergio Casimino Petita La Chica Laus Sabor No se les olvide que el viernes Todo gratis en Jalpa Iztapalapa Pancho Mediobix Rumba Caliente Todo nuestro equipo de audio Jalpa Iztapalapa Ahí va Ahí va Ahí va Sigue Sigue Échale suave Organización Diamante de Tepito Camerino y Betita La Chica El último cachito para me dejar de pinche Omar dice que dice Voy por un medio A Mariquito de Arriel A Mariquito, a Mariquito, a Mariquito A Mariquito, a Mariquito, a Mariquito Con esta orquesta Mi vecina Mariquito, a Mariquito, a Mariquito Bienvenido Mucho ritmo, mucho sabor Música con alegría La familia carakeña Raúl López, gracias Hoy nos acompaña, sonido sonorámico, bienvenido Sabor, el carmón arrumba en el patio Petita chica, out Métale piano maestro Métale piano maestro Bienvenido Estás escuchando solideros.net Cadena Caja Pesas El invitado especial Hoy nos acompaña, sonido sonorámico, bienvenido Otro cachito, otro cachito, quiere el rey de la cumbia El último El amigo gato Chale como de gato Y prendita Vamos Unos entran, otros salen, pero todos gozan La chica perea David y sus coquetos La gente quiere otro pedazo Regálaselo Voy por un medio Abaniquito de arrial Abanico, abaniquito, abanico de arrial Abaniquito de arrial Con esta orquesta buena Tú puedes vacilar Abaniquito de arrial Pero mira que sabroso, pero mira que sabroso Abaniquito de arrial Échale Abaniquito de arrial 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 Hijo de tigre Pintito ¡Sianoche, chicos! ¡Ah, híjole! Bueno, una disculpa a la chica Perea A David y sus coquetos que querían bailar otro pedacito de ese tema Pero bueno, contentos, agustos y felices De estar aquí, en esta gran ocasión Por supuesto, hoy vamos a entregar Un homenaje Un pequeño homenaje Un presente ¡Sí, señor! Bueno, ¿cómo estamos, caballeros? ¿Qué tal se la están pasando? Con Lucio Zárate Y en el gran homenaje ¡Bienvenido! Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net